La disciplina podría decirse quién es directamente de mis padres. Ellos siempre han sido gente muy disciplinada. Ellos se han esforzado demasiado en su vida y siempre son de las personas que resaltan por eso, porque ya siempre dan todo su potencial. Mi hermano y yo somos de Pereira y nosotros vinimos a vivir a Cali por cuestiones del trabajo de mi papá. Cuando María Puebla nació, para todos fue una sorpresa el encontrarnos con una enfermedad congénita. Yo creo que nos tocó vivir el proceso que viven todas las parejas, una etapa de búsqueda de responsables, de culpables, hasta que finalmente llegamos a una fundación en Bogotá, donde vivimos con un médico, el que me dijo, pero si la niña no tiene nada, eso es una enfermedad completamente normal. Ella, desde que le pusieron el aparato, que fue como a los seis meses, el temor mío, como el susto más grande, era que no pudiera caminar. Entonces, hasta el primer año fue como la expectativa y yo sufría, pero ya cuando ella caminó, ya de ahí para adelante, salió solita. Mis papás siempre se han preocupado por mí. Entonces, ellos cada oportunidad que venían de hacerme un bien, yo siempre la tomaba. Entonces, si yo me imaginara sin las cirugías, me imaginaría viendo en este momento de una forma diferente. Al principio, me tocaba obligarla a ir a entrenar, porque si no, no se quedaba dormida y no haciendo lo que fuera. Entonces, me tocaba estarla a mí, llevarla, estar pendiente de ella. Las cirugías, unas, tocabas en la capital, en Bogotá. Entonces, siempre faltaba mucho el colegio y no me relacioné mucho con mis compañeras de ese entonces. También fue por eso que me cambiaron de colegio. Esas etapas que tuve en ese momento de las cirugías, de por sí siempre fueron muy difíciles. Fueron unas cirugías muy complejas y siempre me limitaron, ya que siempre tenía que andar con muletas o en una silla de ruedas. Y eso me dolió bastante. Las únicas veces que yo veo que a mi hija la miran como con ese sentimiento de tristeza o como de lástima, es cuando ella sale a competir a un lugar en campeonatos convencionales donde nadie la conoce. Las personas le miraban la pierna a tal punto que ella se devolvió y me dijo, papá, yo no quiero nadar. Y dije, ¿por qué? Mira como me miran las personas. Y yo le dije, no te preocupes, métete al agua y verás que cuando salgas te van a mirar de otra forma. Gracias por ver el video.